Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Yo me gusta bastante una frase de Virginia Gold que dice En la mayor parte de la historia anónimo era una mujer, que triste Cada vez que salió un anónimo era una mujer Exacto, era una mujer y esto comenzaron a trabajarlo muchas mujeres a escribir bajo seudónimos de hombres O sea, no tuvieron ese privilegio que tenemos actualmente las mujeres de escribir bajo nuestro nombre Correcto Entonces eso es triste de cierta forma, pero aportó en gran manera porque si estas mujeres no hubieran hecho eso No hubieran dado a conocer sus pensamientos que fortalecían la igualdad entre mujeres y hombres Tenemos un gran ejemplo de lo que es la literatura nacional con mujeres que han hecho expresión total Que tienen alcance global y que obviamente han abierto puertas a las nuevas generaciones Exacto Pero también estas mujeres no es tampoco hablar de 1910, estamos hablando de 1960 De 1960 exactamente, fue el boom de las mujeres que abrieron esa brecha en el ámbito poético femenino nicaragüense Así es Está una gran lista, Clarivera Alegría, Daisy Zamora, Gio Condabelli Correcto Es una gran lista de mujeres Y que en ese momento también era basado en aspectos de estudio, ubicación y posición Porque así era lamentablemente Y a nivel global así fue al inicio, eso ha venido cambiando también Ha venido cambiando Actualmente nosotras como mujeres tenemos, diría yo, igualdad O sea, nosotras llegamos y nos sentimos empoderadas en un podio recitando nuestra poesía Tenemos esa libertad de la palabra, de poder expresar lo que sentimos Lo que queremos que llegue al oído de las personas Entonces, gracias a esas mujeres realmente, nosotras pudimos lograr esto Y lo que hacemos ahora es mantener, o sea, mantener el ritmo No dejar caer esa idea de que las mujeres tenemos el poder de poder expresarnos El poder de escribir, el poder de hacer lo que los hombres hacen, ¿no? Y lo que en su momento para la sociedad era penado Porque el escribir era una forma de expresión, de liberación De poder hablar de situaciones o aspectos Desde la poesía, la literatura, la novela o la narrativa Qué cosas pasaban Y obviamente eso fue un inicio general Después se fue aperturando los hombres Después era muy censurado para las mujeres Ahora es global En nuestro país vemos cada día más mujeres, jóvenes Que se están involucrando Desde lo que es la poesía hasta lo que puede ser la narrativa La novela, los cortos O sea, hay diferentes enfoques Esto es bueno Exacto, eso es excelente Y es importante ver que desde la casa las mujeres se han convertido en escritoras No es necesario que vayan a pasar o vayan al extranjero a sacar una carrera de literatura Para poder ser poetas o ser escritoras Entonces esto nos ha liberado grandemente Y como te decía Qué importante es también ver a mujeres Por ejemplo, Daisy Zamora haciendo una recopilación de la poesía femenina Está también actualmente Elena Ramos Que ella ha hecho un trabajo magnífico en cuanto a esto A matar el anonimato de la poesía femenina Y hace falta todavía darse a conocer mucho más Porque aspectos que tienen que ver ya con una estructura De poder dar a conocer estos trabajos No solo en la capital Estamos hablando desde el interior del país Exacto Que cuesta mucho más Y donde también hay muchas más mujeres Que escriben precioso Que manifiestan sus emociones Con una claridad total de lo que quieren expresar Pero que todavía no llega a aquellos peldaños donde puedan mostrarlo Y todavía hace falta bastante Y en eso se está trabajando Y ustedes están haciendo ese trabajo Exacto, bueno, nosotras desde nuestra generación Por decirlo así Tres mujeres y no te ganas Ana Fuentes, Aleida Güero y yo Hemos hecho antologías dirigidas hacia la mujer Algunos hombres no están de acuerdo Porque dicen porque es solo mujeres Porque nosotras hacemos las convocatorias dirigidas a mujeres Sí Entonces lo que queremos es eso O sea, si nunca has escrito Si te gusta escribir Pero no has llegado a ese espacio Donde puedes mostrarlo Donde otras personas pueden leerlo Porque la poesía es eso La poesía, si vos la tenés en tu libreta O la tenés en tus archivos No es poesía todavía Solo es un escrito Poesía es cuando llega al oído de la otra persona Y puedes cambiar cosas, de hecho Entonces nosotras estamos trabajando en eso Ya hicimos nuestra primera publicación Y pues nos ha ido bien Las mujeres salen pues a escribir Nos presentan sus relatos Y nosotros podemos ver que hay calidad Ok ¿Y cómo pueden hacer aquellas mujeres, mi estimada Albert Que quieran tener esa ayuda, esa capacitación Esos talleres para poder conocer la estructura Para poder conocer de cómo hacer una presentación Porque tienen el talento Pero necesitan a veces una guía Para poder hacer todo este trabajo Entonces, ¿cómo se pueden contactar con ustedes Para obviamente tener ese apoyo Y así ellas también en su momento comenzar a publicar? Sí, nos pueden contactar O pueden unirse a la página Ergo Nicaragua ¿Cómo se llama la página? Ergo Nicaragua Ergo Nicaragua es un movimiento Que tiene su sede en Perú Pero nosotras actualmente somos Las que ya te había mencionado Las tres mujeres y no te ganas Somos las embajadoras en Nicaragua Ok Y estamos a la orden para cualquiera Que quiera aprender un poquito O hay unas que nos enseñan Incluso, saben tanto que son poetas natas Y saben mucho Pero tienen miedo lanzar su poesía Y son autodidactas Exacto Que hacen la mayoría del trabajo Y lo vuelven de una manera excepcional Me encanta lo que estás mencionando Porque también algo que se me olvidó mencionar Es el hecho de que la poesía o la literatura Tienen que ver bastante donde sos Entonces, hay una gran diferencia En la poesía urbana A la poesía rural O a lo que quieren manifestar El poder defender sus tradiciones Su cultura Y eso es parte tan importante Y muchas mujeres lo hacen En ese enfoque Cuando hemos recibido relatos y poesías De mujeres campesinas Hay una riqueza magnífica en sus escritos Entonces, no lo dejen ahí En sus notas No lo dejen en sus libretas Mándenlo Y así pues lo damos a conocer Y de eso se trata No tengan miedo Repitamos por favor entonces En las redes sociales Mi estimada Álvaro Para que se puedan contactar con ustedes En redes sociales Como Ergo Nicaragua También nos pueden Me pueden escribir A mi perfil De Facebook Que es algo como Álvaro Hernández Y pues ahí estoy a la disposición Para poder trabajar Me encantaría Recibir trabajo Y que podamos compartir Porque de eso se trata De compartir Y ahí también se pueden dar cuenta De los próximos eventos Que se avecinan Donde usted también puede ser participante Y también puede disfrutar De ese excelente momento Con expertas en la materia Como Albert Hernández Y este conglomerado de mujeres Que está trabajando En pro de desarrollar la literatura En nuestro país Y específicamente Desde el ámbito de la mujer Albert, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Siempre un gusto Por acá hablar de estos temas Y el que nos venga a mencionar El trabajo que venían realizando Para poder abrir puertas Hacia la literatura Y la mujer En nuestro país Nos vamos Deseamos que usted tenga Un feliz día Y lo espero mañana Jueves 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua